Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, quiero saludar, como no puede ser de otra manera, al alcalde de la ciudad de Soria, a Carlos. La verdad es que lo decías antes y algo han dicho en el vídeo. Hemos pasado del siglo XIX al siglo XXI sin pasar por el siglo XX. Yo creo que, por tanto, hoy es un día de alegría y de satisfacción para todos los sorianos. No solo de la capital, sino de toda la provincia y a todos aquellos visitantes que vengan a disfrutar de Soria o que vengan a realizar algún tipo de negocios. Quiero saludar también, por supuesto, a la consejera, al presidente de la Diputación, a la secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, a la delegada territorial, al subdelegado de gobierno, a los miembros de la consejería, del Parlamento regional, también a los portavoces y miembros de la corporación municipal. Desde luego, es un día, yo creo, como decía antes, de satisfacción para todos y especialmente para los sorianos. Para mí es un placer visitar siempre Soria y un día como hoy la renovación, el poder visualizar la renovación de una infraestructura tan importante como es la estación de autobuses que sigue esa senda que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León de apostar por la transformación y por la modernización de Soria. Se ha dicho cuatro millones y medio. De esos cuatro millones y medio de inversiones, decir que dos millones seiscientos mil euros son de fondos europeos y lo que queremos es dotar a los sorianos que estén en la vanguardia del transporte público y tener una estación de autobuses a la altura de lo que es esta ciudad, de lo que es esta tierra. También decir que en esos cuatro millones y medio incluirá algo que hemos estado comentando antes, que es el cerramiento de las dársenas de la margen izquierda, según salimos. Igual que se ha hecho en la otra margen, el cerramiento total que va a permitir una mayor confortabilidad tanto a los que quieren acceder a los autobuses o descender de ellos como las personas que pueden estar esperando. Lo que queremos, en definitiva, es una estación más confortable, una estación con mejores servicios a los usuarios y, sobre todo, que sea plenamente accesible a las personas con la movilidad reducida. Se ha dicho también, y mejor que yo, pero sí quiero insistir en que ha habido una reorganización inteligente del recinto, no solo más funcional, sino también se apuesta por esa eficiencia energética y buscando no solo la confortabilidad de los usuarios, sino aprovechar los espacios para que se puedan utilizar desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista administrativo o de negocios. Estamos hablando que esta estación de autobuses tiene unos 500.000 usuarios aproximadamente al año y se hacen casi 25.000 operaciones con autobuses al año. Estamos hablando, por tanto, de una estación de autobuses importante. Nuestro objetivo es cumplir el plan de modernización de las estaciones de autobuses de Castilla y León, más de 35.000, perdón, más de 35 millones de euros, una parte importante de fondos europeos. Decir que en este mismo trimestre van a comenzar las obras de Almazán, de la estación de Almazán, y luego se abordará la de estación de autobuses del Burgo de Osma, que ya tiene el proyecto redactado. Por otra parte, decir que para toda la comunidad de Castilla y León tenemos una apuesta con un sistema inteligente de transporte público, son 32 millones de euros, también una aportación importante de fondos europeos y también de fondos de la comunidad autónoma. Pero más allá del coste, lo que quiero decir es que lo que queremos es revolucionar el sistema de transporte de viajeros de la mano de la tecnología. Queremos que todo el mundo entre en la modernidad en el transporte público. Los viajeros van a contar, por un lado, mejores formas de poder acceder a su reserva de plaza, por ejemplo, en el transporte gratuito a la demanda, o también poder realizar el pago vía electrónica, que es algo que está en la vida cotidiana a la orden del día y, por tanto, consideramos que es muy importante. De igual manera, tanto usuarios como empresas de transporte van a poder tener información en tiempo real de cómo están los trayectos de cada una de las rutas, el estado de las carreteras y de los distintos servicios. Y, por supuesto, en las propias estaciones de autobuses y también en distintas marquesinas integradas en los trayectos, va a haber un equipamiento digital para poder tener una información de cómo van las rutas, de cómo van los viajeros. Yo creo que el apostar por la tecnología, pues marquesinas, paradas, inteligentes de viajeros, nos parece especialmente relevante, que es, en definitiva, la línea argumental de lo que estoy, de mi intervención de hoy. Apostar por la modernización, apostar también por la mejora del transporte público y del transporte público por carretera en Soria, que ese es el objeto de cualquier administración pública, de cualquier gobierno y, por supuesto, del gobierno de Castilla y León. Ser eficaces, ser útiles y estar al servicio de Soria y de los sorianos. Con esto, lo que pretendemos es prestar mejores servicios y que sirva también para crear oportunidades de futuro y, por tanto, de empleo y de calidad de vida. Decir que aquí al lado estamos trabajando en un edificio, en el edificio de los camineros, donde se va a hacer una inversión importante para convertirlas en viviendas de alquiler joven. Son 20 viviendas, también donde hacemos una apuesta por la alta eficiencia energética y van a estar conectadas con la red de calor, que me parece importante. El objetivo es ayudar a los jóvenes para que puedan emanciparse y estarán en breve a disposición de los jóvenes en los próximos meses. Quiero decir, antes de concluir, tengo que recordar la situación del temporal de la semana pasada. Creo que la colaboración y la coordinación entre administraciones ha sido muy importante y quiero destacarla, por tanto. Quiero agradecer también expresamente el trabajo de todos los dispositivos de emergencias, tanto de los profesionales como también de los voluntarios. No me puedo olvidar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios municipales, de los servicios provinciales, autonómicos y del Gobierno de España. Todos han trabajado con mucho esfuerzo para ayudar a los afectados y minimizar los daños. Creo que es bueno también destacar que desde la consejería, y aquí está la consejera, vamos a hacer todo lo posible con la máxima rapidez. Ya se han iniciado los trámites para que el puente dañado en la carretera CL 101 se inicie la reparación por vía de urgencia lo antes posible. Y yo finalizo. Y quiero que mis últimas palabras sean para agradecer todas aquellas actuaciones que han hecho posible la renovación integral de esta estación de autobuses. Desde los servicios de la Junta de Castilla y León, desde el equipo redactor, desde las empresas constructoras que han participado, desde la colaboración con el Ayuntamiento de Soria, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias a todos. Les felicito y les doy la enhorabuena. Y también tengo que agradecer la paciencia que han mostrado, por un lado, los usuarios, que se ha hecho convivir esta parada con las obras. Y le quiero agradecer también a los usuarios, también a las empresas operadoras y, por supuesto, a la empresa que se encarga de la gestión cotidiana, como no puede ser de otra manera, para compatibilizar la vida cotidiana de quien tenía que utilizar el transporte público con las obras que nos parecen muy importantes. Yo concluyo. Nuestra apuesta por Soria es clara. Seguiremos hablando en el futuro y seguiremos apostando por mejorar los servicios públicos en la ciudad y en la provincia de Soria. Muchas gracias a todos.